Mi trailera consentida es difícil de olvidar A ella en las carreteras ya no se ve manejar Eso es porque este oficio pues lo tuvo que dejar Pues a esa gran trailera yo le tengo admiración Y también un gran respeto por lo que me platicó Llegando a Estados Unidos a ese trabajo le entró Su diez veintiocho señores la maestra del volante Y de este noble oficio pues tuvo que retirarse Por eso en las carreteras ya no maneja su trailer Ella duró varios años en su oficio de trailera Pasó por muchos estados recorriendo carreteras Esta experta del volante recorrió la banda negra El Quimbo Rosa señores un trailer refrigerado El que esta gran trailera por siempre había manejado Y por eso para ella son recuerdos del pasado Para sus hijos queridos es una madre ejemplar Ya que este oficio señores pues lo tuvo que dejar Hoy les dedica su tiempo a sus hijos y a su hogar Mi trailera consentida así es como yo le digo Pues ella es mi gran amiga y eso yo nunca lo olvido La maestra del volante Aquí termina el corrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!